Pharrell Williams ha producido la canción del artista de dance pop Britney Spears, I Am Slave For You. Además Pharrell ha conquistado dos Grammys como productor del año y mejor álbum de pop por su trabajo en el disco de Justin Timberlake. El año pasado mediante un comunicado de prensa de Columbia Records anunció que Pharrell Williams firmó un contrato y esto incluiría la grabación de un álbum con la discográfica que llevó el sencillo Happy, número uno en varias partes del mundo incluyendo Reino Unido, Alemania, Francia y los Países Bajos el cual forma parte de la banda sonora de Mi Villano Favorito 2. Este año en los premios Grammys fue nominado a 7 premios consagrándose como ganador a productor del año.